hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un amplificador pequeño de múltiples usos y que puede ser usado en cualquier tipo de altavoz en este vídeo vamos a hablar sobre el amplificador md 250 con un este es un amplificador de 250 watts rms que tiene las versiones de 2 ohmios y de 4 ohmios que puede ser usado en cualquier tipo de altavoz porque porque es un amplificador full rango vamos a ver algunas imágenes de él como vimos en las imágenes este es un amplificador tico de un canal mono que tiene muchos recursos tenemos aquí en este lado tenemos sus ajustes y sus entradas si sus entradas tenemos la entrada a rt hecha especialmente para su estéreo original del auto y también tenemos la entrada rca si la entrada para uso en players estéreos aftermarket ok en este lado tenemos su alimentación y su salida de audio vamos a ver con más detalles cada una de estos lados bien como podemos ver en detalles en los paneles de ajustes y de entradas de audio tenemos aquí lo ajuste de bass boost que es solo sugerido para uso en bajos que va de 0 hasta más 10 db tenemos aquí lo ajuste de ray pass así para ajustar lo inicio de respuesta del amplificador que va de 10 hertz hasta 80 hertz hasta 80 hertz aquí tenemos lo ajuste de low pass que va de 80 hertz hasta full así pueden ser usado para todos los altavoces y aquí tenemos lo ajuste de level que es como una ganancia que va de 0 hasta lo máximo de la sensibilidad del amplificador que es de 0 con 2 voltios rms aquí tenemos las entradas rca izquierdo derecho para su estéreo aftermarket y aquí tenemos la entrada de baja impedancia la entrada a rt de taramps a cable que podemos usar en lo estéreo original del auto así no necesitan de ninguna adaptación en este lado tenemos aquí la entrada de alimentación con negativo positivo positivo y de remoto los cables sugeridos son de 11 gaug o de 4 milímetros en mínimo y aquí tenemos la salida de altavoces que tenemos como ya visto en el vídeo tenemos las versiones de 2 ohmios y de 4 ohmios bien amigos como podemos ver este es un amplificador de múltiples usos así podemos usarlo para hacer un lado de lo alto con dos autoboces en su canal podemos hacer uso en su open show este es un amplificador full rango que puedes usar en cualquier tipo de autoboz desde su twitter bala así respondiendo a las frecuencias más altas hasta drivers ti drivers fenólicos medios altos medios bajos hasta su bajo si puedo usar en un bajo pequeño de 125 hasta 250 watts bien amigos un punto muy importante de ajuste de este amplificador es para usarlo en procesador de audio o en crossovers activos para esto los ajustes son muy 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 sencillos en este caso tenemos que dejar los bass boost en mínimo como está tenemos que dejar el inicio de la respuesta los raypas también en 10 hertz y dejar su lopas en full en máximo así tendrá una respuesta muy amplia que va desde su 10 hertz hasta full así todos y cualquier un corte que se hace que va a entrar aquí en su rca este amplificador será capaz de reproducir ok vamos ver algunos ejemplos de uso de este amplificador otro punto muy importante de este amplificador que le puede ser usado en su batería original del auto porque porque tiene un consumo musical de 12.5 amperios es un consumo pequeño así pueden ser usados sin problemas sin problemas en la batería original del auto para sus cables de alimentación son sugeridos cables de 11 gaug o 4 milímetros acá en brasil otro punto muy importante de este producto es que aquí al lado de la caja de la embalaje del amplificador tenemos su carry code donde podemos ter acceso directo por la interna a su manual así teniendo todas las informaciones para sacar al máximo del producto bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron del producto como vimos lo amplificador md 250 con un es un amplificador full rango que puede ser usado en cualquier tipo de altavoz desde su twitter hasta su barro en su open show como también desde su barro hasta sus altavoces de puertas de su auto así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima y